Bueno, pues examinadas las distintas coladas esta mañana en una inspección ocular, aparte de aprovechar los medios de drones a nuestra disposición, se ha observado que hay una colada que atraviesa diagonalmente el polígono industrial del Callejón de la Gata, que lo hace de sureste a noroeste, y que ahora ha tomado la cabecera de una pequeña cuenca que la atraviesa y que se mueve en una dirección no paralela a la colada principal. Esto pone en peligro una zona del barrio de la laguna de los Llanos de Aridadri, de tal manera que nos hemos visto obligados a realizar una evacuación preventiva al objeto de evitar problemas de personas, problemas de vidas humanas. Evidentemente, como digo, es una evacuación preventiva y estamos haciéndolo en vista de esa colada que, por otra parte, viaja, se mueve a pequeña velocidad, lo hace 10-15 metros a la hora. Por lo tanto, lo hemos hecho, la evacuación, como digo, preventivamente y además con suficiente tiempo para que las personas puedan hacer lo que consideren conveniente en cuanto a poder evacuar en seres y a poder llevarse aquellas cosas que consideren que tienen que manejar en el futuro. Mañana, si el flujo de lava continúa, podremos también evaluar si se puede permitir también acceso a las viviendas para de un momento determinado poder sacar alguna cosa más. Pero, en principio, la evacuación, como digo, es preventiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!